60% de las aguas de mesa no aprobó los controles, dice Popular, lo comentábamos más temprano, de agua mineral. ¿Viste que de vez en cuando te duele la panza, no sabes qué? Sí. ¿Pensás en la semana previa no comiste pizza? No sabés cómo estirar la mussarela, ¿no? ¿Cómo? No, mejor no te cuento. Estoy tranquilo. No, no, no. Bueno, te lo digo una vez. ¿Qué? Hay un convenio entre los pizzeros y los tanques atmosféricos. Se huele mal, ¿no? Sí, con razón. La mussarela de antes, ¿no? Es verdad que se estiraba, ¿eh? Mordía, así quedaba el hilito. Es verdad. Ahora es dura, como sorete de perro. No sé si es claro. Además, ¿viste que en Puerto Madero decían, uy, cuántos cartoneros que hay? No son cartoneros, son los pizzeros que van a buscar los tomates podridos para la calda. Y por si fuera poco, se apoya en la pizza en una caja de cartón reciclado. Y capaz que arriba duró un cartonero. Ay, no digas, ¿no? Se tiró un pez, un bocusto, mordés, ahí te espurrida el cerebro, papá. Una vez le vino un cartón, con un motivo a escocer, que era la fracena del cartonero. No, 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 no. No, 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 no. Lo del cartón lo escuché, eh, el cartón, a ver, no sé si hay un debido control sobre el cartón en el que viene la pizza, pero lo de que estiran la muzarela, sí me impresiona un poco. Sí. Están todos en ton. Bueno.